ja 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 jaisin abajo que? bueno dia Paypal verdad? de donde esta paypal? aqui hazle esta sense el pasword de paypal le no pero te dijiste que tu tenias no? si lo tengo pero si quieres ponerél credit card mejor te vas a hacerlo lo mas sencillo! Gracias. Si . Ya está. No, ya está. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Para él, Lesslie! Sí. Esa es la tuya, ¿no? Saca. Esa es la tuya, no? Enية. Esa es la tuya... Esas es la tuya. Creo que si le tendrías que poner lo mío, ¿no? ¿O no? No tengo idea. Ya. ¿Frustración? ¡Frustración! Qué linda. Ya, sí, déjalo, a ver qué pasa. Please order... ¡Frustración! Bien. Your order will be printed and shipped within two business days via first-class mail delivery time. Da-da-da-da-da-da. ¿Le tomaste una foto? Uh-huh. Espero que se haya guardado en sus hormiguitas de aquí. ¿Con qué le tomaste? Control-Shift-4. Ya. Uh-huh. Con el espacio le tomaste solo la... La ventana. La ventana, pero en las de Sergio, ese no sirve, pero en las normales sí. Uh-huh. Por nada. Gracias. ¿Qué dice? Ah, choose twenty-five friends from the list below to receive a coupon. No. Ah, sí, yo quiero un coupon. Oh, perdón. Jorge. Ay, no, que ya te había aceptado, ¿no está? Sí, yo me acabo de ver. ¿Dónde? ¿Cómo eres? Yo me vi cuando... A ver, ponme... Ah, sí, porque estaba... Estaba en tus álbums. Uh-huh. Conocentos la... Su... Ah... 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 Jajaja. Frustración. Y si no estuviera... Wow. Jorge, Francisco. Mmm. Nada. Jorge Jorge no de verdad ya te acepte si ya me aceptaste no te vayas si ya te acepto mandaselo yo a ver te voy a buscar Abraham uno Abraham o no tiene caso uno Abraham si claro uno Abraham veinticinco verdad le voy a dar uno a donde uno a Adriano si te ves mira tengo un amigo perro es verdad un perro le voy a dar una a la segunda a este amigo y me lo termino antes de que llegue no le no 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 Gracias.